¡Se sienten! ¡Se sienten! ¡Salir sin Presidente! ¡Se sienten! ¡Se sienten! ¡Salir sin Presidente! Franco, te queremos dar las gracias por todo, mira, todo esto es hecho por voluntarios, por el poder de la gente, como tú dices, que hay un... ¡El que no salta el Bachelet! 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 ¡Alguien se va a asustar! ¡Alguien se va a asustar! ¡Un saludo a Iván Ortega, Consejero Regioega, Consejero Regional! ¡El que no salta el Bachelet! ¡El que no salta el Bachelet! ¡El que no salta el Bachelet! Amigo y amiga, hay un regalo. ¡Facto!